Esto va, hasta el terrero venado, para toda la familia Martínez, allá para mi primo Miguel Galve y también saludamos a mi amigo Rufino Vázquez y su grupo Raza de Aguazú 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 Rufino Vázquez y su grupo Raza Rufino Vázquez y su grupo Raza de Aguazú Rufino Vázquez y su grupo Raza de Aguazú Rufino Vázquez y su grupo Raza de Aguazú Rufino Vázquez y su grupo Raza de Aguazú